Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, me presento para las que, pues la primera vez viendo uno de mis vídeos y para las que me seguís pues toda la semana, muchos besitos. Y hoy os traigo el esperadísimo haul de rebaja. Como ya sabéis, pues los hauls son los vídeos más demandados en mi canal y los que más me gustan mi hacer y los que más visualizaciones tienen. Y como no podía ser menos que en la rebaja, siempre vamos y picoteamos y tengo toda la cama llena de bolsas y por aquí más ropitas. Así que si quieres ver todo lo que he comprado en rebaja y si te gusta algo y todavía queda ir corriendo y pillarlo porque hay cositas compradas de hoy mismo, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! Voy a empezar por... Tengo cosas de Pinky, H&M, Mango, en Mango lo he petado, me he traído medio mango, de zapatos, de la marca Ipanema, esfera y Parfois. Así que complementito de Parfois. Así que vamos empezando de Pinky, os enseño. De Pinky he cogido, bueno he picado, ahora empezaré ya a ver muchas cosas de bisutería. Esto valía 6,99€ estos pendientitos de aquí y todo lo que tenía el puntito este rojo en Pinky, pues creo que estaba a 1,90€ o cosa así, así que súper bien de precio y ahora me ha dado por pendiente así grande y de bollita, me gusta mucho. Y de allí también cogí de complemento esto de aquí, también valía 7 euritos, son este grupito de pulsera y lo bonito es que le cuelga aquí pues luna y soles, me parece preciosa y que ahora para el verano pues combina muy bonito y por 1,90€ pues me lo traje. Sigo con complementos y cogí estos de aquí también, los otros eran rojos, esto es... Ahí se ve, en el vídeo se ve como naranja, pero es más almacenito clarito. Y con los circulitos dorados me gusta mucho el rollo que le da, así que estos también me los traje. Y me los cogí porque de esta tienda también me cogí este monito de aquí, es súper fresquito. Está abierto porque me lo he probado. Va la parte delantera toda abotonada, que es por donde te lo pones. No llega a ser rojo, 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 es entre rojo y coral. Este monito tiene toda la parte delantera de botones para ponértelo, es cortito, no lleva bolsillo ni nada. Es una tela súper fresquita, hace este estampadito de aquí. Y los tirantes, eso pues son regulables y en forma de pico. Y para eso me cogí a los pendientitos en este color. Valía en la talla 38, valía 20 euros y se quedó en 10. Así que la rebajita está muy bien. Y con mis pendientes pues muy mona yo. Y sobre todo que va vestida, va graciosa así para por la tarde. De estos días que está haciendo ahora en Granada, 40, 41 grados. Pues que te pones tus monitos, te pones tus complementos, tus sandalias. Y va muy mona a comerte un heladito o a dos pasitos por la tarde. Va vestida y por 10 euros pues está súper bien. Así que esas fueron las compras de Pinky. Luego en H&M me cogí dos cositas de lado. Me cogí esta básica blanca. Habían crudo y habían rosa palo. Pero a mí el blanco siempre la voy reponiendo porque se estropean más. La parte de delante tiene los botoncitos como nacarao. Y el blanca básica de manga larguita, normal y corriente. Valía 13 euros y se quedó en 3,99. Así que está súper bien. Un básico. Y las pinzitas estas en rose gold que me encantan. De hecho, ahora mismo llevo una apuesta de la temporada pasada, del verano pasado. Y estas más grandecitas y estas más pequeñas en doraditos que me encantan. También suelen costar 2,90 euros. Y estaban a 1,20 euros, 1,30 euros. También estaban las complementas rebajadas. Y esto me traje de H&M. ¿Qué más? Sigo con... Venga, con la tienda Botticelli que es una zapatería. Y de aquí me traje dos cajitas de zapatos. Esta y esta. Las dos son de la marca Ipanema. Que son las chanclas estas muy buenas. Sandalias, chanclas muy buenas de goma que las anuncia la Cristina Pedroche. Pues esas son. Estas costaban 28 euros. Y se quedaron en 9,99 euros. Así que mirad el gangazo. Son estas de aquí. Ya me las he estrenado. Aquí están. Simple y básica. Con la suelita de goma. Y con todo esto emplateadito. Quedan puertas finísimas. Y son súper cómodas, súper cómodas, súper cómodas. Así que me traje esta. Y también me cogí esta otra de aquí. Estas costaban 28,90. Y... Si os digo para no engañaros. Para no engañaros. El precio costó... 20,58. O sea, te ahorran 8 euritos. Bueno, está bien. No era la rebaja del siglo, pero está bien. La otra estaba más rebajada. Y estas son estas de aquí. Todo de gomita. Y llevan estas florecitas. Son comodísimas. Y quedan puestas preciosas. Y pues eso. Llevan estas florecitas de aquí en Duraito. Que me parecen muy finas. Y muy elegantes. Y muy cómodas. Y muy de todo. Para ir muy fresquitas. Los días que hace mucha, mucha calor. Y... Y sobre todo es que va súper cómoda. Con estas sandalias, estas chanclas. No te va a salir jamás una rozadura por ningún lado. Así que... Bueno, luego sigo con esfera. Me cogí tres cositas nada más. Una de ellas es este... Esto para hacer deporte. Que ya lo he estrenado. Porque me salgo todas las tardes a andar. Medio correr. Lo que mi cuerpo aguanta. Es para meter el móvil. Y sacar por ahí los auriculares. Por si quieres escuchar música. Se adapta muy bien con la gomita. Y esto valía casi 10 euros. Y me costó... Ponía aquí 4,99. Pero al pasar por caja. Me costó... 2,95. Que lo estoy viendo ahí en el piqué. Así que... Esas alegrías nos gustan a todos. También compré estos pendientitos de aquí. Son en fucsia. Y trae un poco de pedrería. Lo mismo. Costaban supuestamente 3 euros. Luego estaban en 2,10 euros. Y al final me costó 1,50 euros. Porque sería el 50% de los 3 euros originales. Así que al final por 1,50 euros. Al pasar por caja. Se quedaron más económicos. Y luego... Estamos con la rebaja de esto de esfera. Pero no me pude resistir a este vestido. Por como queda. Porque es espectacular y precioso. Es lo mismo con los pendientes que he dicho antes. Es rojo. Pero no es el típico rojo, rojo. Es un rojo como anaranjado. Este vestidito... Pues eso. Entre el color rojo y coral. Un coral un poco más fuerte. En la cámara es que no se aprecia el color realmente que es. No sé por qué. Pero siempre distorsiona un poco los colores. Trae de la mitad del vestido para acá este volantito. Que cruza... Sube al pecho y vuelve a bajar por aquí. Queda puesto espectacular. Y pues eso. Les costé así en V. Queda precioso. La tela es muy buena. Y esto sí era de temporada. En la talla S. Y me costó 36 euritos. Pero es que queda puesto tan, tan, tan bonito. Que aunque no estuviese en rebaja me lo cogí. Y conmigo se vino. Así que ya para finalizar. Pero mirad qué pedazo de bolsa de mango. O sea, me tienen que haber echado por lo menos dos bolsas. Pero me lo echaron todo en una. Y pesa como vamos. Lo primero que cogí me llamó la atención. Y me enamoré. Que fueron estos tacones de aquí. Son preciosos. Y sobre todo es que son cómodos a morir. Cómodos a morir. Y ahora vais a ver lo que he hecho. Que esto suelo hacerlo yo mucho. Pero eso. Valían 30 euros. Se quedaron en 19. Son destampados de serpiente. Me chiflan. Y sobre todo que... Pues eso que quedan... Que son súper cómodos. Quedan preciosos y son súper cómodos. Y me lo compré en el color serpiente. Porque vamos. Es súper tendencia. Y en zapatos darle un punto así me parece genial. Y me lo compré en nude. Porque aunque sean los mismos no tiene nada que ver. Y esto para todos los colores y todas las combinaciones. Pues quedan también espectaculares. Y sobre todo que son cómodos, 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 comodísimos. Y lo mismo, costaban 30 y se quedaron en 19. Así que me lo traje en los dos colorcitos. Esto es de mango. Seguimos con este jersey de aquí. Yo aprovecho también las rebajas de verano para coger cositas de temporada ya de invierno. Que luego te hacen falta y ahora la verdad es que está mucho más económico. Este costaba 26 euros y creo que se quedó, a ver, en 17.99. Es rosa nude, había en celeste y había en blanco. Y es esta telita así que se ensancha un poquito. Y lo mismo. También me cogí este jersey de aquí. Este es anchito, es oversize. Así pues arrugadito, no tiene ninguna gracia. Pero pues esto queda muy mono. El tejido es muy suave. Y es del que se sabe que no le van a salir bolillas. Y valía 30 euros en temporada. Y se quedó en 19. Así que tampoco es la rebaja del siglo. Pero 10 euritos, pues son 10 euritos. Sobre todo que la calidad es buena. ¿Qué más cosas me cogí de mango? Este top de aquí. También, perdóname, pero está súper arrugado. Pero es que no lo he sacado de la bolsa. Este top de aquí lleva, es cuello, como un cuello halter. Lleva todo, la sisa como transparente. Como un tejido transparentoso. Y luego pues el tejido normal. El tono no es blanco, es como crudo. Y este valía 20 euros. Y se quedó en 19,99. Que tampoco es la rebaja del siglo. O sea, valía 20, ¿no? Valía 20, perdóname, valía 20. Y se quedó en 15,99. Que tampoco es la rebaja del siglo. Por ejemplo, son 4 euros. Pero puesto queda, puesto y planchado, queda espectacular. Así que me lo traje. Estos son fondos de armario y básicos que siempre hay que tener. Y como esto no es clarito y siempre se suele oscurecer de aquí. Que si tenéis algún truco para quitar las manchas del desodorante o del sudor. Ponédmelo en comentarios porque lo necesito con toda mi fe. Y por último, para terminar con este haul de verano de rebaja, súper rebaja. En mango me cogí este mono que he quitado y arrugado. Lo mismo no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Pero este le tenía yo ya lo he echado en temporada. Me parecía que quedaba puesto precioso y espectacular. Y ahora en rebaja, pues valía 50 euros. Y se quedó en 25. Así que está muy, muy bien. Este sí es una rebaja buena. Y os lo enseño. Es de media manga. Tiene los puñitos, aparte de súper arrugados, los puñitos cogiditos para arriba. Queda a media manga. El cuello es así. Es crudo y tiene este lazo, esta lazada negra en la cintura. Y queda puesto, como ya he dicho, planchadito. Queda puesto espectacular. Que este, con estos tacones, que me los cogí para hacerle la combinación. Pues ya me diréis que no es amor. Y va guapísima. Y le van súper bien. Es que el tacón este en color serpiente se cae. Pues con estos tonos va genial. Así que para cualquier próximo evento que tenga, o próxima salida, o próxima cena, o próximo lo que sea. Porque para arreglarte cualquier ocasión es buena. Pues ya lo tengo por ahí. Está muy arrugado, pero la ropa de mango, pero pues eso que la tenía ya en la bolsa unos cuantos días. Y por último voy a enseñar de Parfois dos cositas que he comprado hoy mismo. Así que os la enseño y ya con esto acabamos. Pues chicas, mirad, de Parfois me he cogido estos pendientes de aquí. Que como ya os he dicho, me están dando por los pendientes grandes. Son de borlita. Con estos tonos que me parecen muy varaniegos. Estaba también en tonos como fusia y otros, como más colores, más flúor. Este costaba 8 euritos y se quedó en 4,90. Y está muy mono. Y este me he cogido con la pulsera que le he hecho yo la combinación. No era compañera, pero se la he hecho yo. Valía 6 euros y se quedaba en 2,90. Y esta de aquí tiene todos los colorcitos y así muy mona. Así que me encanta. Voy a ponértelo por aquí. Y muy veraniegas, que me encantan las cosas así. Como muy veraniegas, pues los pendientitos con la pulsera. Y otra cosita que cogí también y le he hecho como la combinación son estos pendientes de aquí. Son estos colgantes también con borla. Valían 8 euros, se quedaban en 4,90 también. Y de pulsera le he cogido esta en tono azul marino. Lo mismo, la pulsera valía 8 euros y se quedaban en 4,90. Y pues para hacerle la combinación, la pulsera con los aretitos estos, que me parecen también súper monos. Y con esto y un bizcocho, hemos acabado. Que espero que os haya gustado este haul de rebajas. El siguiente haul que voy a hacer es de rebajas súper gangazos, pero de maquillaje, todo maquillaje. Así que no lo podéis perder. Si no estáis suscritos, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay por aquí. Creo que es por aquí. Y si le cliquea y se pone gris, es que está suscrito. Y ya si eres un moderno de la vida, dale a la campana y que Youtube te avise cada vez que subo nuevos vídeos. Te mando una notificación a tu móvil, completamente gratuito, todo es gratuito. Y si no te quieres perder mis próximos vídeos, que están muy interesantes, quédate ahí donde estás. Eso que si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, pues suscríbete, dale a like si este te ha gustado, que yo lo sepa. Y comenta, ponga en comentarios cuál de las cositas que he comprado es tu favorita. Que me encanta leeros, leeros, leeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, os quiero.